Pégame mi bravo, o un guía Jó dale póstale detrás y agárrale el pantalón Si todavía no han bailado y un trago te pidió, dile que no, dile que no Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilo Póntele detrás y agárrale el pantalón poniendo En el modelo de las telerevistas y del periódico Pasan más tiempo peleando que con el aeróbico Lógico, tu cuerpo no necesita antibióticos Me tiene como satisfele, le va a botonito Vente para darte una vueltita por mi son lógicos Pa' que tú una vez conozcas a mi pajarito exótico Anda por lo contento que está un poco melancólico Yo quiero darte con el avestruta y cuello violico Ese gato me tira un pecao, a la gata me tiene un chequeo Yo le quito a lo echando pala Pero yo siempre brinco que a mi nadie me roba base Que tú me llegues que te abrace, que la nota se me pase A mi no vengo a hablarme de que contigo me case Cero bonita frase, mucho menos enlace Yo no creo en mi frase, lo que pase fue que pase Pontele detrás y agárrale el pantalón Y todavía no han bailao' y un drago te pidió dile que no, dile que no Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilo Pontele detrás y agárrale el pantalón Poniendo Me parece plato que agarre el pantalón Y dímelo Báilame y dime si soporta el dial Toda la fuerza que estoy poniendo Para bailar reggaeton Bien suelto dial, bien suelto dial Bien suelto dial Venga a tenis, báilame a lo lento dial Y sin truquear Recuerda que siempre estaré atento Alexi Fontano Alexi Fontano